Por fin tengo en mis manos un huevo sorpresa de la serie de las bestias pegajosas número 4 y aunque la serie número 3 no la hemos visto en el canal, nos adelantamos a esta que es la 4, con la apertura de este huevo sorpresa iniciamos una nueva temporada de los unboxing de las bestias pegajosas, cuando seleccioné este huevo aún no tenía los códigos de esta nueva serie, así que será totalmente sorpresa para mi, y vamos a ver cual me sale en este unboxing y review. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de SquareBlock, en esta ocasión tenemos el primer huevo sorpresa de las bestias pegajosas o Bright Cut Beast series número 4, así que es, ya vamos a la número 4 y en esta serie nos vamos a encontrar con 9 bestias pegajosas y tenemos la tarea de coleccionarlas todas, solo vamos a abrir un huevo sorpresa en este video y como no tengo los códigos aún, es completo al azar, pero yo les mostraré en este unboxing y review el código y nombre de esta bestia, podemos ver que ahora los huevos son muy coloridos y muy llamativos, y se ven bastante bien, yo lo compre en Walmart con el precio de $239 pesos mexicanos, y si no los has encontrado en tu tienda favorita, por favor mantente pendiente porque quizá ya los hayan surtido. Vamos a retirar la cinta y a ver completamente como es este nuevo huevo. Y aquí tenemos el huevo, y como les dije ahora son más llamativos, está conformado por dos piezas, una amarilla en su totalidad y la otra es translúcida tonalidad naranja, no sé ustedes pero esta combinación a mi me parece muy buena, se ven muy geniales estos nuevos colores y este nuevo diseño, aunque eso sí, ya no se ven tan realistas como las primeras 3 series, recordemos que los huevos de la primera serie fueron de color café, los de la segunda serie fueron de color verde y los de la tercera fueron de color morado, por cierto en el canal aún no tenemos unboxing y review de ninguna bestia de la serie número 3, esto debido a que nunca las he visto en tiendas, habrá que encargarlas de Amazon o Mercado Libre. Amigos, los invito a que me sigan en mi nuevo canal donde estaré subiendo tutoriales y algo más, este contenido procuraré que sean su mayoría para orientar a hacer compras en diferentes tiendas en línea, por el momento solo voy a subir tutoriales pero quizás suba contenido diferente con el tiempo, mientras defino de qué se tratará este nuevo canal, te aparecerá una tarjeta con este enlace ahora mismo. Y suscríbete para seguir apoyando el contenido de SquareBlock, recuerda que viene la ley copa. Continuamos con la apertura del huevo de esta nueva serie. Sacamos el folleto y aquí podemos ver más a detalle la bestia que contiene este huevo y también un vistazo a los demás integrantes de esta nueva serie, las bestias pegajosas serie número 4. Sacamos la bolsa que contiene el slime y las piezas de la bestia. Por alguna extraña razón había olvidado que estas series no solo contienen las bestias, pues también contienen un viscoso slime, y quizás esto sea a que desde hace un tiempo les he dejado de poner atención a estas series. Sacamos la bestia de la bolsa y ya podemos ver el slime, las bestias vienen dentro de él, y se ven bastante geniales. Y no quería dejar de hacer esto dentro de este video. Vamos a hablar del slime, pues este tiene muy buena consistencia, me gustó porque no se pega en las manos, y me atrevo a decir a que está mejor elaborado al de las series anteriores. Bueno, el anterior que tiene la apariencia de metal, se ve muy bien, y también se siente muy bien, pero este me gustó demasiado, no sé a ustedes que les parezca. Y aunque eso sí, lo voy a guardar y no lo voy a utilizar mucho. Y si a ti te gusta el slime, este es un buen método para desestresarse, o simplemente para pasar un rato agradable distrayéndose. Cierto, si tienen algún método para conservarlo por mucho más tiempo, por favor déjenlo dicho en la caja de comentarios. Y aquí tenemos a nuestra bestia pegajosa, lleva por nombre Trilovite, y aquí lo vemos recién salido de su huevo. Bueno, ya equipado con su armadura también, nuestra bestia pegajosa tiene varios detalles. Comenzaremos con su cuerpo, pues este en su mayoría es de color café, pero la cola solo cambia un poquito su tonalidad. El pecho también es de otro color, es una pieza translúcida tonalidad naranja, que se ve bastante bien. En las patas, nuestra bestia pegajosa tiene garras, y estas son de color gris. De este mismo color es toda la armadura que tenemos para equipar a nuestra bestia. Vemos por ahí algunos picos y también un cuerno. Tenemos tres piezas de color naranja y amarillo, que para mí simulan ser el fuego que sale de su espalda. Se ven muy bien en la bestia, estos detalles ya lo hemos visto en otra bestia anterior, solo que simulando ser hielo. Pero no son todos los detalles, pues también tenemos detalles de pintura, siendo estos de color amarillo para las patas traseras. También en la cabeza podemos ver esta aplicación de pintura. Estos detalles se encuentran muy bien impresos en la bestia. Y en la cabeza no solo tenemos ese detalle, pues también nos encontraremos con los ojos y dientes que son de color blanco. Sobre las articulaciones, nuestra bestia pegajosa posee las mismas que hemos visto desde la serie número uno. Y me atrevo a decir a que todas las piezas también las hemos visto antes. Y no solo me refiero a esta nueva serie de bestias pegajosas, sino que desde la uno estas piezas han sido reutilizadas. Y esto es algo que no me termina de agradar. Nos vamos a encontrar con estas dos pequeñas piezas translúcidas para colocar encima del huevo y así poner a modo de exhibición nuestra bestia pegajosa. En general, esta nueva bestia pegajosa me gustó, la consistencia del slime me gustó, el color también, pero también nuestra bestia pegajosa tiene colores muy buenos y se ve bastante salvaje. Aunque sé que en algunas bestias pegajosas de esta nueva serie innovaron con nuevas piezas, en esta no lo hicieron. Y es algo que sinceramente no me gusta, ya que las bestias pegajosas no son baratas. Y siento que las piezas están bastante recicladas, pues no solo las vemos de relleno en una sola bestia pegajosa de cada serie, sino que las vemos en casi todas las figuras. Pero no todo es malo y en esta misma serie hay otras figuras que me gustaría agregar a mi colección. Y vamos a tratar de conseguir muchas en el futuro, porque por ahí hay más de tres que me interesan muchísimo. Y si tú ya tienes alguna nueva bestia pegajosa de esta nueva serie número 4, por favor, déjalo dicho en la caja de comentarios. En el canal ya tenemos varios videos dedicados a las series de las bestias pegajosas de Megaconstrux, así que puedes buscar en el canal o te aparecerá una lista de reproducción donde verás todos nuestros videos de estas fenomenales series. Y es ahora mismo cuando te está apareciendo la lista de reproducción por aquí arriba, para que vayas directamente a ellos después de ver este video. Y seguramente si te gusta este video te van a gustar todos los demás que próximamente vamos a estar subiendo en el canal. También tenemos un video especial con los códigos de la serie número 3 y número 4 de las bestias pegajosas, para que sepas qué bestia elegir antes de comprarla. Y también puedes checar los códigos de las series anteriores, ya que han sido resurtidas en algunas tiendas. Si te faltó alguna, esta es la oportunidad de completar tu colección. También te invito a dejar en la caja de comentarios cuál bestia pegajosa de la serie número 4 te gustaría ver en el unboxing y review en SquareBlock. Así que déjalo dicho en la caja de comentarios y elige cuál quieres que sea la próxima bestia pegajosa. Y bueno amigos, es así como llegamos al final de este video. Si te gustó deja tu like, comenta qué te parece la bestia pegajosa que vimos en el video, suscríbete para más contenido relacionado con Megaconstrux, activa la campanita para que seas de los primeros en ver todo nuestro contenido. Recuerda que viene un gran cambio en la plataforma YouTube, por lo que la sección de comentarios y notificaciones desaparecerán. Para esto te pido que te mantengas pendientes en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, donde vamos a estar subiendo mucho contenido. Y también reactivamos la página de Facebook, ahí también te estaremos mostrando todo este nuevo contenido que viene en SquareBlock. También te invito a seguirme en mi nuevo canal, donde estaré subiendo algunos tutoriales. Y si quieres ver todos nuestros videos sin restricciones, te pido que nos sigas a través de Dailymotion. Abre tu cuenta, suscríbete y busca a SquareBlock. Ahí poco a poco estaré subiendo todos los videos del canal. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!